amigas y amigos muchísimas gracias por estar con nosotros como les va aquí estamos este 31 de agosto del año 2020 con un mensaje cultural periodístico esperamos sea distinto y del agrado de cada uno de ustedes por supuesto que estamos toda la semana en distintos medios con este programa del día de hoy vamos a comenzar el programa compartiendo con cada uno de ustedes un pensamiento que vino a mi mente y de qué se trata damos por sobreentendido yo diría que todos o casi todos determinados temas circunstancias hechos decimos si ya lo sé yo lo sé es obvio y a qué se refiere Jorge cuál era el pensamiento en su cabecita y era muy simple y es muy simple muy simple casi afirmé en mí que lo único importante de la vida del transcurrir por la existencia del hombre de la mujer es la salud porque digo esto esta pandemia que sufre la humanidad este virus que todavía no se sabe de qué se trata porque no hay medicamentos para eliminarlo anularlo o disminuirlo y no hay vacunas entonces tratan de manera profesional profesional todo el personal de la salud en aliviar los momentos que sufre aquella persona que contrajo el virus COVID-19 coronavirus y entonces este momento como les decía vinieron en mi pensamiento en este viajecito hacia los estudios aquello de pensar por lo menos yo aunque usted piense distinto y sería interesante que si piensa distinto me llame y me dé sus fundamentos que lo único importante en la vida para mí es la salud entonces algún amigo compañero en el estudio me dijo no es lo único importante es lo más importante claro este compañero amigo reflexionando conmigo se refiere por supuesto al amor aquello que le falta al amor aquello que le falta vaya a saber cuántas cosas para todas esas cosas que le falta al otro sin salud son cosas que vienen a posterior son importantes pero lo único importante es que yo pueda tener salud salud para amar para acompañar para que me acompañen para crecer para desarrollar mis vocaciones mis deseos de mejorar la vida de cada uno de los que me acompañan en el transcurso por la vida está todo bien pero si yo no tengo salud todo lo demás ah no puedo decir que lo único importante es la salud que lo que es lo más importante es la salud pero resulta que no tengo trabajo me enfermo y me enfermo y pierdo la salud o me dicen bueno yo me enamoré y no fui correspondido rompí el amor que tenía con el amor que tenía con el hombre con la mujer que amaba y resulta que me arruiné la salud o vi el sufrimiento en mi familia porque había enfermos y me arruiné la salud sí todas esas cosas pasan pero si no tengo salud todo lo demás porque cuando yo digo no tengo salud estoy diciendo no tengo vida no tengo vida para dar ni para recibir no tengo vida estas cosas las damos por sobreentendida es lo mismo que y esto lo podemos relacionar con algunos personajes importantes de la sociedad que voy a entrevistar hoy estos personajes para mí importantes muy importantes que voy a entrevistar para todos ustedes son personas que han elegido una profesión que vamos a necesitar todos en algún momento de nuestras vidas de qué se trata cuál es la profesión Jorge la enfermería enfermeras enfermeros ayudantes de enfermeros y de enfermeras mucamas camilleros es decir todos los que componen el equipo de salud en la Argentina y en el mundo cuya finalidad no es otra que aliviar el dolor de aquellos que están perdiendo la salud y entonces podemos decir de la misma manera que cuánta gente dice esa frase hecha a través de los tiempos nadie está libre de nada pero cuando acontecen cosas que salen de la nada entonces algunos se preguntan ¿por qué a mí? justo a mí me tocan todas la mala suerte no sé qué cosa vino de arriba o de abajo y me castigó con esto pero ¿cómo? no era que nadie está libre de nada bueno podría seguir así varias horas con frases que en realidad poco análisis tienen en la vida de cada uno de nosotros entonces nada es más importante que el cuidado de nuestra salud porque ¿saben una cosa? si yo quiero cuidar a mi madre a mi padre a mi hijo a mi tío a mi hermano a mi perro a mi amigo primero me tengo que cuidar yo eso también lo sabemos lo sabemos amamos de verdad cuando no nos cuidamos vamos a una marcha me saco el barbijo porque aquellos que niegan este ¿cuántos señores y señoras que trabajan en este medio la televisión argentina han negado algunos han dicho el virus ¿para qué? la cuarentena esto no existe no sé quién lo inventó Magoya ¿qué? inventaron esto esas personas en medios importantes están internados algunos de ellos en terapia intensiva tienen nombre y apellido en el canal que está no lo dicen pero salen en todas las radios en todos los canales otros radios en otros diarios averigüen hay un noticiero completo que están internados con este virus es terriblemente contagioso y entonces aquellos jóvenes que fuimos todos y que no se los puede juzgar que dice a mí no me va a pasar y sacan el barbijo y hacen una fiesta por supuesto no permitida y contraen el virus y no lo saben porque son asintomáticos y contrajeron el virus y no lo saben y se creen valientes fenomenales y van y les llevan el virus a los padres mayores a los abuelos y a veces por supuesto que lo hacen sin querer lo hacen por la irresponsabilidad lógica y natural de la adolescencia algunos hay pelotudos de cuarenta y pico de años adolescentes que están internados con el coronavirus pelotudos de más de cuarenta años que están internados que negaban este virus y a veces ustedes los veían en los canales de televisión y se preguntaban ¿no serán que estos hombres y estos tipos están pagos para que haya muchísimas más muertes en la Argentina? ¿para que haya más contagiados? el viernes pasado el diario La Nación tan importante fue este diario en la Argentina llamó auspicio una marcha en el Congreso para oponerse a la reforma judicial el Congreso tiene sus representantes tenemos nuestros representantes mientras vivamos en democracia Dios quiera sea eterna la vida en democracia en la Argentina vaya si hemos sufrido con la dictadura o con varias dictaduras militares pero hace treinta y siete años que vivimos en democracia y hace cuarenta y tres cuarenta y cuatro años que no hay un golpe militar en la República Argentina gracias al flanco gracias a Dios organizó la Nación esta marcha y no fue nadie en una actitud democrática palpable visible en la Argentina y en el mundo el Senado de la Nación hizo sacar las vallas esas vallas que había puesto el gobierno anterior las hizo sacar para que la gente expresara toda su voluntad sus decisiones su conformidad o disconformidad lo que fuera porque imagínense si iban los que querían que se haga la reforma y miren que despelote el país si alguien hubiese alentado desde el gobierno bueno pongamos quinientas mil personas al fin y al cabo ganamos las elecciones en poco las encuestas están dando al presidente con el 60% de aprobación de todo lo que hace pero no se hizo eso y afortunadamente la gente que se opone a la reforma con sus razones porque todos tenemos razones para manifestar nuestras opiniones con sus razones privilegió su propia vida la salud privilegió y no fue entonces la foto no pudo poner la noción en la tapa no pudo poner la noción que habían 100 150 personas es inteligente entonces gran parte del pueblo argentino aún aquellos que se oponen con sus razones a la política gubernamental y también creo que la inmensa mayoría de los argentinos han tenido un comportamiento ejemplar en la pandemia esto es así hay una minoría no de malos alguna vez alguien me dijo Jorge la maldad no existe es la ignorancia siempre hay que tener esperanza que sería la vida sin esa palabra hermosísima que es la esperanza de una vida mejor que todo lo malo pasa y pasa y que lo que viene siempre es bueno pensar que es mejor para justificar de una manera más agradable la existencia el amor por sobre todas las cosas como dice Teresa de Calcuta el amor comienza con el prójimo y todos sabemos que prójimo significa próximo es el que está más cerca y el que está más cerca de mí de vos de vos sos vos mismo y entonces yo debo cuidarme creo que ha llegado el momento entonces de escuchar de ver de apreciar de valorar de resaltar de reconocer a personas fundamentalmente buenas pero como Jorge hay personas muy buenas como las que te voy a presentar hoy quiero que graben esto pero si no lo hacen a través de la tecnología hay algo más importante mucho más importante que la tecnología grabenlo lo que van a ver en el corazón y en la mente y ven gracias a Dios a cuidarse amigos atención país muchísimas gracias por estar con nosotros Viviana Marina Lucas muchas gracias de todo corazón Viviana ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes Lucas el gusto es mío Viviana ¿cómo estás Lucas? ¿bien? muy bien muy bien ¿y vos Marina ¿cómo estás amiga? hola Jorge buenas tardes ¿bien? bien yo bien estoy muy feliz de estar con ustedes voy a comenzar a dialogar en primer término con Viviana la enfermera querida porque no puedo evitar dejar de recordar a mi madre adorada Isla América Gustamante que comenzó siendo mucama después enfermera a mi hermana Graciela que hace poquito se jubiló que comenzó siendo mucama después fue enfermera y terminó siendo licenciada en enfermería así que siento por ustedes un amor profundo me quería ir a un hospital Viviana es un inmenso placer conocerte me hablaron los pacientes de vos que es lo más importante que sos como dicen hoy una divina sumamente dedicada a tu profesión y estando al lado del enfermo te imaginas la alegría que tengo en conocerte Viviana ¿por qué sos enfermera amiga? bueno ¿qué tal? bueno elegí esta profesión porque creo que tengo vocación para prestar servicio a la comunidad sobre todo en lo que respecta la salud creo que la vocación es importante para poder prestar este servicio porque se requiere no solamente de conocimiento si bien hay mucho que saber sino que también se forma se transforma con un componente que es la parte emocional ¿no? la contención de de las emociones del paciente más allá de de saber la parte científica creo que las dos cosas se complementan en sí ¿dónde te formaste? bueno me formé en la UBA y la sede que ella que yo había elegido fue el hospital alemán la escuela se hacía ahí bueno nos formamos ahí ¿cuál es la tarea Viviana? porque te ha tocado en tu labor profesional durante me dijiste fuera de cámaras 17 años seguramente atender distintos tipos tipos de enfermedades que sufre el hombre la mujer el niño pero ahora nada menos que estás como todos los que te acompañan al frente de este virus del que se habla tanto y que también se sabe tan poco ¿cuál es tu tarea? ¿qué haces vos como enfermera y tus pares? bueno principalmente trabajamos con estos pacientes que están padeciendo este virus y lo que hacemos es abarcar la parte de los síntomas que tienen los pacientes en un principio aliviar los síntomas tratar de contener al paciente porque al estar aislados también se encuentran muy solos y bueno evaluar las necesidades que van teniendo a medida que va transcurriendo el tiempo te contaba fuera de cámaras que hice un programa hicimos perdón lo hice porque René Favaloro que aparece en el programa alguna vez dijo hay que reemplazar el yo por el nosotros y hicimos un programa con 200 enfermeros y enfermeras y todos damos por sobreentendido que sabemos casi todo pero en realidad no sabemos los seres humanos reconocer que siempre todos vamos a necesitar de una enfermera de un enfermero y tus pacientes Viviana porque son ellos los que me han hablado de vos dicen que vos te acercás perdiste el miedo a la enfermedad o tu profesión te supera no el miedo no se pierde porque si uno pierde el miedo yo creo que no actuaría con prudencia uno ¿no es cierto? mira vos pero si te da experiencias traspasar esa barrera creo que no sé si el miedo es la palabra apropiada pero si la cautela la cautela tener claro creo que por ahí a lo mejor se confunden un poquito las cosas con eso bien Viviana me ha dicho uno de tus enfermos digo uno de tus enfermos porque te brindas de esa manera con el enfermo y el enfermo te siente te quiere y no solamente lo ha dicho o me lo ha dicho a mi se lo dirá a sus hijos a su mujer tenés la fama póstuma aunque no la busques como todo enfermero enfermera Viviana vos has sufrido coronavirus ¿cómo fue? ¿cómo te fue? sí me ha tocado padecer esta enfermedad bueno padecer este virus del cual me ha provocado muchos síntomas de dolor estuve como 10 días con dolor corporal fue muy angustiante más allá de la impotencia porque a veces la pastilla solamente me hacía tolerar el bienestar por pocas horas y eso bueno jugaba en contra con la parte emocional también porque bueno me daba un poco de angustia mal sueño bueno muchos sentimientos negativos que bueno que en ese momento uno no tiene la posibilidad de coordinar o poder manejarlo ¿no? por suerte ya pasó así que hoy estamos bien y bueno digamos fortalecidas por todo eso pero contagiaste a tu esposo que la pasó bastante mal sí sí después de eso creo que él estuvo tratando de aguantar los síntomas para esperar a que yo me compusiera y bueno después cayó a él y también la padeció y creo que un poco más grave porque ya tuvo que ser internado para que bueno esté más en observación ni poder recibir antibióticos y demás porque se le complicó por una neumonía y bueno como ella tenía un antecedente crónico que fue TBC que hace un tiempo atrás en su infancia lo había padecido esto esto se lo había complicado aún más así que pero bueno nada después este con respecto a las secuelas que por ahí le pueden llegar a surgir todavía no sabemos nada porque no se sabe muy bien en detalles que secuelas se puede llegar a tener uno ¿no? que queda eso como incógnita quizás tendríamos que estar por ahí un poco más atentos a ver qué es lo que va surgiendo para poder también no solamente ver la capacidad de que tiene uno sino también que esto quizás puede ayudar a las demás personas contando las experiencias que uno tiene y por ahí quién sabe por ahí científicamente también podemos dar algún aporte ya que somos personas que hemos padecido por esta situación claro que te ha tocado padecer bueno vamos a dialogar y presentar inmediatamente después vamos a volver Viviana contigo porque tenemos varias preguntas por hacerte pero bueno vamos a alguien que está siguiendo tu camino que está estudiando también enfermería que se recibe este año que es una joven cita que se llama Marina va a aparecer todo el nombre y apellido aparece cada uno de ustedes durante todo el programa Marina como te dije en la apertura es un gusto conocerte ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Jorge? buenas tardes un gusto ¿cuántos años tenés Marina? tengo 21 ¿por qué has decidido ser enfermera? yo creo que es una cuestión de vocación me tocó estar del lado del paciente y como usted dijo antes hablando con Viviana creo que en todo momento cualquier persona va a necesitar una enfermera entonces me tocó vivirlo y me gustó la experiencia de ver lo que se siente y saber que puedo yo estar ayudando a otra persona tranquilamente ¿mamá, papá como se llaman ¿viven tus padres? sí Norma y Pablo ¿tenés hermanos Marina? tengo cuatro hermanos cuatro hermanos ¿y tus padres qué hacen? ¿tu papá qué hace? ¿mamá? ya están retirados los dos están grandes así que por ahora no, nada ¿y qué pensaron cuando la hija la niña decidió ser enfermera? siempre siempre me apoyaron creo que ahora en este momento es una situación difícil complicada para estar trabajando yo empecé a trabajar por el tema de la pandemia y creo que que fue complicado empezar a trabajar mi primer trabajo en esta situación que estamos viviendo actualmente pero siempre me apoyaron y y respetaron mis decisiones una experiencia notable ¿no? tan importante o más que lo que los propios estudios en la carrera Marina algo es una un hecho lamentablemente histórico para el oído de los argentinos y en tu formación en el último año te toca esto que antes hace muchos años se le decía práctica ¿no? y cuál es una experiencia que no me la voy a olvidar jamás a mí me está ayudando muchísimo crecer también como profesional y como persona también yo le iba a preguntar a Viviana pero también te lo pregunto a vos ¿están en contacto ustedes o no para el gran público con los familiares de los enfermos? los familiares llaman llaman todos los días piden reportes de su familia a veces nos toca tener que hacer videollamadas con las familias hay gente que están solos y la familia nos llama por teléfono no pueden venir a pedir partes entonces hacemos videollamadas con los familiares con los hijos con los padres ¿cuál es tu impresión al margen de tu profesión de enfermera próxima flamante ya sos enfermera pues desde el momento que decidiste ser enfermera ya yo este periodista te define así enfermera ¿vos sentís miedo para el gran público por la por esta esta enfermedad tan contagiosa? no sé si miedo pero respeto le tengo respeto a mí me pasó y al igual que Viviana yo pasé la enfermedad también y sé lo que se siente sé los dolores y los malestares que te causa pero es la como le dije antes es la profesión que yo elegí y pueden venir miles de pandemias de acá a lo que venga en adelante igual voy a seguir eligiendo la profesión y voy a seguir trabajando y voy a seguir atendiendo pacientes sea cual sea la circunstancia porque es lo que yo elijo hoy claro la vida es servicio y vaya si un enfermero una enfermera no ponen en claro y de manifiesto este servicio al otro ¿vos trabajás con Viviana? sí trabajamos juntas ¿en el mismo servicio? en el mismo servicio ¿distintos horarios? en el mismo horario estamos juntos de alguna manera ¿qué es Viviana para vos en tu profesión? Viviana yo cuando empecé a trabajar a Viviana la pusieron como mi referente cuando yo entré me dijeron vos tenés que seguirla a ella ella es la que te va a enseñar y la que te va a guiar y hoy por hoy es así también yo cuando necesito algo Viviana es la que me ayuda y la que me va guiando yo soy nueva prácticamente en esto y recién estoy dando mis primeros pasos así que me está guiando muy bien muy bien seguís tú evidentemente seguís en Viviana que se ha convertido queriendo no en una maestra en la profesión con una joven dentro de poquito flamante enfermera que sos vos los periodistas a veces hablamos de todo y no sabemos nada de nada creemos que hablamos de todo bueno yo leo 8 horas por día hace 45 años y no sé nada de nada realmente y todos los científicos que he entrevistado he entrevistado premios nobeles veo que cuanto más saben los estudios Marina dicen no terminan nunca recuerda eso Marina me permite voy a presentar a una persona como todos después vuelvo con Viviana y después vuelvo con vos porque la sociedad necesita conocerlos reconocerlos eternamente y también en función de lo que digan aprender nosotros los que todavía gracias a Dios toco madera como diría la abuelita que no tuve no contrajimos coronavirus que tal Lucas como estás amigo mío que tal Jorge buenas tardes muy bien vos bien contento de saludarte de conocerte a vos a Marina y a Viviana es un placer inmenso que el público los conozca de todo el país ¿cuál es tu tarea Lucas? mi tarea es ser yo trabajo como camillero en una guardia del privado en el mismo establecimiento donde trabajan Viviana y Marina es decir Lucas vos vives convives con el dolor de los demás supongo que es sos una de las primeras personas que ve el enfermo el que está sufriendo el que tiene dolor y el que no tiene dolor que está angustiado porque va por hacer el hisopado o va a análisis de sangre o lo llevas a hacer radiografías vos ves ese dolor cercano ¿qué te produce amigo? sí en primera instancia me produce digamos bienestar de poder estar en ese momento con ese paciente que ingresa los familiares llegan hasta la puerta nada más así que de ahí en adelante la única compañía que tienen los pacientes somos nosotros y en primera instancia somos los camilleros luego van haciendo diferentes estudios y demás procedimientos pero sí con los que más están ellos digamos es con nosotros los llevamos a hacerse los estudios y demás hasta el momento en el que ingresan en la habitación claro ¿cuánto hace que estás desarrollando esta labor Lucas? cuatro años y medio cuatro años en cuatro años y medio como llevando a los enfermos de distintas enfermedades habrás visto de todo pero claro ahora te encontrás con una enfermedad en el mundo que causa por sobre todo las cosas la angustia de no saber de qué se trata de cómo vas a salir más que a veces de lo que el enfermo siente y eso lo percibís ¿no? sí sí eso se siente mucho además hay mucha mucha información muchas la gente recibe muchas cosas de todo entonces ya llegan con mucho miedo quizás algunos vienen incluso sin síntomas de coronavirus ni nada o por contacto estrecho y demás pero el miedo ya se le siente a ellos tanto a ellos como a los familiares vos habías realizado en otro establecimiento me dijiste fuera de cámaras para que veas que presto atención hablo mucho pero grabo hasta la mirada del otro presto atención una tarea que había realizado mi madre y mi hermana en principio como mucama no hay nadie más importante todos los que se acercan y están con el enfermo son importantes y vaya si lo es una mucama un mucamo como vos fuiste ¿no es así? sí, así es yo antes de estar en el establecimiento que estoy ahora trabajaba de mucamo y sí o sea es un conjunto de todos sin la mucama no se puede internar a nadie no habría trabajo para nadie sin el camillero no se podrían llevar los pacientes a hacerse los estudios y demás sin los enfermeros los médicos no le pueden dar los procedimientos que les dan ellos es toda una cadena es todo un gran equipo ¿no? que es necesario para poder salir adelante con cada paciente mirá no debería ocupar este tiempo ahora pero tal vez sirve Lucas en una oportunidad con un programa con 150 jóvenes estaba el doctor René Favaloro yo le pregunto al joven quiero hacer una pregunta al doctor dice el estudiante y yo le digo al estudiante papá ¿de qué trabaja? y el chico me dice basurero 70, 80 chicos se rieron entonces René Favaloro dijo tu padre todas las tareas son importantes en la vida si yo tuviese que medir la importancia tu padre como recolector de residuos es más importante que la tarea que hago yo porque si tu padre no levanta la basura yo no puedo entrar a operar se produjo un silencio que se podía fotografiar de los 150 chicos todos somos importantes Lucas ¿cuántos años tenés? me dijiste 26 me dijiste fuera de cámara 26 años 26 años ¿pensás? yo te diría como también se habla muy bien de vos como si fuese tu padre que sigas estudiando ¿por qué no enfermería? ¿se te ocurrió o no? ¿o tenés otras ideas? estoy por ahí en el ámbito de la salud pero no sé si enfermería me gusta mucho el trabajo que hacen lo valoro muchísimo lo veo a diario pero no sé si yo estaría dispuesto a realizar todas las tareas que ellos le hacen ¿reconocés en esas tareas además de conocimientos mucho sacrificio? sí sí tenés que tener mucho valor para ser enfermero más allá de todo los conocimientos te los puede dar un libro o algo pero la empatía y el valor que tienen ellos es muy reconocible qué hermoso lo que dices Lucas qué hermoso lo que dices deseo con todo mi corazón amigo mío que sigas estudiando lo que quieras pero seguí estudiando y no porque tu trabajo no sea importante vendrá otro al lugar ese espacio pero hay que seguir creciendo tenés valores el reconocimiento que tienes sobre tus pares tus amigas amigos enfermeras y enfermeros indica que sos un chico inteligente Lucas cuál es tu mensaje como joven que participa en un establecimiento de la salud aliviar el dolor de los demás curarlos en muchos casos sos parte del equipo de salud que además también arriesgas tu propia vida con esta enfermedad cuál es tu mensaje a la gente que no se cuida que que dice esto es una gripecita ¿cómo lo ves vos? y que tengan en cuenta que todo lo que ellos se exponen y no creen nos exponen más a nosotros que a ellos porque nosotros estamos ahí y más que nada es un tema quizás que me cuesta un poquito hablarlo porque me genera mucha bronca nosotros en mi caso particularmente yo soy padre separado veo a mi hijo cada 10 o 15 días para no exponerlo a él más que nada hoy en día por la pandemia pero el miedo que nosotros tenemos a diario es de llegar a nuestra casa y de contagiar a nuestros familiares de exponer a alguien mis padres ambos son mayores adultos muy vulnerables y nuestro miedo es ese entonces a toda esa gente que no valora o que no quiere ver esas cosas que tengan en cuenta que nosotros exponemos no solamente a nosotros mismos sino que nosotros estamos exponiendo a toda nuestra familia que valoren un poquito todo lo que nosotros damos para recibirlos a ellos porque después los que no lo tienen en cuenta o no lo creen cuando vienen a la guardia con síntomas vienen pidiendo por favor que los atendamos rápido que no tengan nada que los dejemos pasar a los familiares y son cosas que hoy en día no se pueden y que ellos no valoran se dan cuenta recién cuando están en esa situación no me quiero meter mucho por ahí en el tema pero van a las marchas y demás y después vienen a pedir por favor que no les pase nada o que cuidemos a su madre a su padre en eso tienen que pensar ahora no después que piensen en todos sus familiares ahora que están todos bien y demás creo que eso es lo que deberían pensar todos como para poder aliviar todo esto de una vez por todas un besito a tu hijo a tus padres queridos Lucas gracias por este mensaje Viviana en el establecimiento donde desarrollas tu labor ¿está saturado por el tema del coronavirus? ¿tienen más gente de lo pensado? ¿cómo está la situación? saturados todavía no por suerte gracias a Dios pero sí estamos ahí en un cierto límite esperemos no llegar a ese momento los números han aumentado esa es una realidad y bueno y las complicaciones también en los pacientes se puede observar y bueno las terapias también están se están incrementando los pacientes en terapia y muchos de nuestros colegas también han caído bueno este es el tema y eso bueno es por ahí más complejo ¿no? quizás por más que haya lugar en el hospital en todo el hospital si nosotros no estamos con buena salud para poder ayudarlos es como que nos sentimos un poco desolados ¿no? en esa parte bueno ha llegado momentos en que no se ha colapsado ¿no? lo que es la parte del lugar como del lugar de espacio físico pero sí la parte de los recursos humanos ha llegado un momento que fueron muchos colegas que se han contagiado y es difícil resolver eso pero bueno por suerte las cosas van mejorando todos nos vamos recuperando y bueno esperemos que sigamos así y que bueno que esto nos sirva para seguir fortaleciéndonos y bueno más allá también de ver más allá de este mal que a nosotros nos ha pasado podemos ver mejor cómo poder ayudarnos a los pacientes con la misma empatía que nosotros tenemos o sea la empatía crece mucho más cuando uno pasa por esta experiencia Viviana ¿está cansada? Y sí la verdad que sí sobre todo cuando hace referencia a mi compañero de equipo que uno ve todas estas marchas y demás como que uno dice ¿para qué tanto esfuerzo si después la población hace lo que cree que es correcto pero sin embargo están equivocados creo que la mejor forma de poder ayudar sería tratar de respetar lo que las normas nos van diciendo que es mantener un distanciamiento prevenir colocándonos los medios de seguridad acceder con acciones que puedan disminuir riesgos con los desinfectantes creo que esa es de la mejor forma más allá de una protesta porque o sea una protesta puede llegar a surgir pero no de esa magnitud creo que la acumulación de gente no mantener el distanciamiento no darle importancia a la prevención me parece que no va de la mano para poder sobresalir de todo te podría preguntar a vos Viviana y seguramente ibas a responder con claridad pero nos vamos a permitir a Marina la joven que nos diga al gran público cómo ingresan cada vez que ingresan a una habitación si cuando salen se tienen que cambiar si van preparados cómo lo hacen Marina bueno nosotros ingresamos con todo un equipo de protección personal ingresamos con camisolín botas guantes gafas cofia barbijo doble barbijo usamos usamos mascarilla y cuando salimos de las habitaciones nos sacamos todo con un protocolo lavándonos las manos ¿en qué lugar? ¿en qué lugar de la habitación se escarga? cuando se sale de la habitación en la puerta nosotros tenemos un tacho donde se descarta todo y alcohol en gel desde adentro de la habitación salimos cambiados que trabajo el de la mucama ¿no? sí totalmente creo que y permítame este espacio para hablar justamente de lo que usted hablaba con mi compañero Lucas yo creo que el trabajo de todos en el hospital es esencial tanto desde la mucama como desde el camillero desde el enfermero y desde los técnicos y todos yo creo que sin mucama hoy por hoy no se podría internar un paciente porque si no tenemos una habitación limpia no lo podemos ingresar sin un camillero no lo podemos traer no lo podemos trasladar no se pueden hacer estudios entonces creo que es totalmente reconocible el trabajo de ellos que muchas veces se lo desprecia un montón y tanto el trabajo de enfermería también se habló mucho sobre nuestra profesión que si éramos profesionales que si no éramos profesionales que espanto totalmente y creo que a veces no nos dan el valor que que merecemos realmente porque yo creo que estamos en la primera barrera y y no solamente ahora en el tema de la pandemia sino en todo momento nosotros estamos desde el comienzo de la vida hasta el final de la vida de la persona y muchas veces no nos reconocen como tal Viviana ¿cuáles son los síntomas para terminar con esta nota que generales que vos notás más frecuentes en los internados por coronavirus? Fiebre uno de los primeros síntomas que no siempre suele pasar pero es una característica de todos después este dolor dolor de cefalea dolor de cabeza dolor corporal tos y también hay pérdida del olfato pérdida del gusto diarreas descomposturas puede surgir diarrea o en otros casos también constipación no sé cuál es el motivo pero suelen pasar hay gente que viene y dice jamás en mi vida me pasó que me constipé siempre fui irregular pero bueno dadas las circunstancias no se sabe cuál es el motivo que suele pasar dolor abdominal también pero bueno si son las características más sobresalientes que tiene este virus que produce estos síntomas el virus ¿y cuándo deciden Viviana pasarlo a terapia intensiva a un paciente con el virus? cuando hay una dificultad respiratoria que no se puede revertir ya sea con apoyo de oxígeno ya sea con medicación se le da todo se administra todo lo que se puede llegar a ayudar al paciente pero bueno como no dan resultados entonces no queda otra instancia que acudiera a una terapia intensiva para tener mayores cuidados ¿y cuántos son los días de acuerdo a tu experiencia Viviana que está internado una persona que no va a terapia? una persona que no va a terapia está en observación aproximadamente siete días si durante el transcurso de esos siete días no produce síntomas de relevancia se va de alta a su casa y continúa el aislamiento en su domicilio siempre y cuando tenga las oportunidades de poder poseer los elementos necesarios para continuar su bienestar que alguien pueda ofrecerle las necesidades que él tenga como tanto alimento y demás igual los médicos siempre se mantienen en contacto por vía telefónica y van llamando a los pacientes para ver cómo se encuentran si no tienen un lugar porque en la casa vive el papá o la mamá que son mayores de edad y para no exponerlos lo derivan a un hotel entonces ahí tienen el aislamiento que deberían tener ¿cuál es la diferencia Viviana con tu experiencia entre una gripe de la que se habla tanto dicen que esto es una gripe con este virus bueno este virus por eso no sabemos cómo puede reaccionar en una persona una gripe ya sabemos qué reacciones puede tener uno lo puede tratar porque ya se sabe qué antibióticos o qué medicación le puede pero con este virus no se sabe cómo puede llegar a afectar al paciente entonces uno tiene que tener mayor cautela más allá de que el paciente tenga alguna enfermedad crónica ¿no? bueno ha sido un inmenso placer conocerlos y reconocerlos a cada uno de ustedes los pacientes hablan por ustedes supongo que los que los dirigen también deben tener el orgullo de tenerlos a ustedes en esta labor que tiene que ver con aliviar el dolor de los demás nada menos en esta pandemia en este virus que nadie conoce que es tan peligroso justamente porque no hay medicamentos ni vacunas lo último que quieran decir que este periodista no les supo preguntar Viviana es Marina Lucas bueno Jorge antes que nada agradecerte el espacio para poder decir más o menos los que vivimos nosotros a diario y bueno pedirle a la gente que tome conciencia que valore todo lo que nosotros hacemos para ellos porque nosotros nos exponemos para ellos más que nadie simplemente eso pedirles que se cuiden y que tengan el cuidado con sus familiares que lo tengan ahora y que no lo tengan que hacer después nada más ahora te abrazo con el corazón y con la mente espero conocerte y darte un abrazo cuando se supere toda esta problemática como corresponde en agradecimiento a tu labor querido Lucas Marina muchísimas gracias gracias a vos bueno Jorge muchas gracias a usted y a todo su equipo por darnos la oportunidad de estar acá nada más que nada era gracias por reconocernos a nosotros como profesionales la verdad que no creo que solo la pandemia sea la oportunidad para reconocernos pero eso es buenísimo que nos tengan presente que nos tengan en cuenta y como dijo Lucas decir a la gente que tome conciencia de que todo esto que estamos viviendo no es una situación fácil que nos exponemos día a día a nosotros nos exponemos a nuestras familias y nada que tomen conciencia y que igual saben que nosotros igual vamos a estar ahí al pie del cañón para cuidarlos y para poder satisfacer todas sus necesidades muchísimas gracias a lo mejor para vos próxima flamante enfermera si Dios así lo permite seguramente lo permite muy bien gracias Jorge gracias a vos linda gracias a vos Viviana es que siempre quedan preguntas antes de tu saludo final has visto seguramente en estos en este último mes o no tú dirás la aplicación del plasma en algunos pacientes como enfermera no sos médica pero tenés los conocimientos de un médico y una enfermera que está ahí dime cómo cómo has visto eso si pusieron plasma en el establecimiento donde estás y cómo ha funcionado en aquellos pacientes que tú que tú has visto Viviana bueno la experiencia que tuve con el plasma es que los pacientes han respondido bastante bien pero lamentablemente no todos los pacientes responden de tal manera por lo tanto no hay que pensar de que bueno me colocan el plasma y ya estoy bien no me cuido y con el plasma hago nada me curo enseguida no es así no se sabe muy bien todavía cuál es la medicación que puede llegar a ayudarnos más todavía se está evaluando a ver qué es lo mejor para el paciente pero bueno hace bien el plasma no voy a decir que no porque hay pacientes que se han recuperado pero no no es el plasma en sí la cura exacta para todos los pacientes así que nada cuidarse mucho si yo tengo que decir ahora en este momento tres palabras que sean importantes creo que va a ser conciencia respeto y solidaridad creo que con esas tres palabras estoy diciendo muchas cosas para la sociedad para que ellos puedan ayudarnos a sobresalir de todo esto creo Viviana que pocas personas entienden la vida como una enfermera como el joven Lucas como la flamante joven que estás acompañando de su formación y te tiene como una maestra saben que lo más importante en la vida para algunos tal vez lo único importante es la salud ¿no es así Viviana? tal cual tal cual es primordial porque sin la salud no podemos ofrecer nada no podemos trabajar no podemos dar amor no podemos alimentarnos sin la salud no podemos hacer nada prácticamente bueno Viviana un agradecimiento a tus padres que han dado una hija como vos a tu marido que ha elegido una mujer como vos ¿tienes hijos Viviana? cuatro hijos cuatro hijos que mamá divina muchísimas gracias a los tres de todo corazón muchas gracias muchas gracias a usted Jorge gracias bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión cuidar el agua nos asegura el futuro es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias FENTOS lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia acompañarte en muchos de tus momentos en la cocina conquistando nuevos horizontes y en la mesa alimentando los corazones hoy nos vemos desde lejos pero nos acercan algunas sonrisas gracias por abrirnos la puerta vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos porque entre todos todo es posible Coto yo te conozco Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Taller Garay servicios de mecánica electricidad inyección escaneo lustrado chapa y pintura con maquinarias de alta tecnología personal calificado y permanentemente capacitado te esperamos en Avenida Garay 4344 Ciudad de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero bueno, no es solamente esto una gran noticia. Como dije la semana pasada y como voy a decir la semana que viene, se creó el Consejo Agroindustrial Argentino. Ya hay cerca de 60 entidades representativas del campo y de la industria, de la agroindustria, que tienen un proyecto importantísimo para el país. ¿Cuál es, Jorge? Bueno, exportar por 100 mil millones de dólares, se hace hoy por 65 mil millones de dólares. Generar, dicen, casi 700 mil puestos de trabajo. ¿Qué más? Generar divisas para que el gobierno destine todo lo necesario a salud, educación, justicia y seguridad para todos. Pero además, este Consejo Agroindustrial Argentino ha sido recibido por la Vicepresidenta de la República, Presidenta del Senado, la doctora Cristina Fernández. Y también por el presidente de la República, el profesor Alberto Fernández. Pero fueron recibidos nada más, no avalaron el proyecto, lo acompañan con las autoridades de gobierno. También está aumentando, en relación, por supuesto, a lo que venía aconteciendo, el consumo. Es importante. De a poquito se va a ir restableciendo el orden laboral, económico, social. Y esperemos que prontito, el educativo y el cultural de la sociedad, que ustedes, yo, es decir, nosotros, formamos parte. Hasta la semana que viene, amigas, amigos. Chau.